Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de Dulce Hogar. Mi nombre es Rosana, pertenezco al equipo de Paulita Sarta y Azúcar. En esta oportunidad vamos a hacer unos merengues, también los llaman suspiros. Y estos son nuestros ingredientes. Dos claras de huevo. 160 gramos de azúcar blanca. Un cuarto de cucharadita de café instantáneo. Para la decoración, chispas de chocolate y grajeas de colores. Bueno, para nuestros merengues vamos a utilizar solamente las claras de huevo. Realmente es muy proporcional lo que es esta receta, por lo menos yo puedo hacer perfectamente un cartón si yo quiero. Siempre van a hacer 80 gramos de azúcar por cada clara de huevo. Hay que sacar bien, 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 bien lo que es la clara. Pues de esta manera es que nos va a crecer. Si se nos va un poquitico de yema, no nos va a crecer la preparación. Bueno. Vamos a recoger un poquito aquí. Listo. Siempre voy a intentar batir un poco y luego voy incorporando en modo de lluvia el azúcar. Listo. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El punto de este merengue siempre va a ser cuando las aspas de mi batidora me den ciertos círculos y se mantengan, ¿sí? Ese va a ser el punto, pero antes de llegar al punto yo voy a incorporar el café que viene siendo parte de digamos que una variable También las puedo dejar simples, puedo incorporar ralladura de limón, queda muy rico también Esto se estila mucho más hacia la parte de hacer algo dulce para la familia o porque me piden algo para llevar, para darle problemas a mis hijos porque se lo pidieron en la escuela Pues es algo muy básico, muy fácil, de bajo costo y pues es simplemente seguir unos pasos, o sea es muy difícil que no te vaya a salir esta receta Vean que cada vez que yo paso la batidora sí me sostiene parte de los círculos También me doy cuenta que está lista cuando tengo unos piquitos un poco más firmes Listo, vean que no tengo ningún tipo de excesos, de esta manera yo sé que ya está lista mi preparación Listo Yo voy a utilizar una manga pastelera, puedo utilizar cualquier boquilla Una que me dé la forma que yo quiera, la forma que yo necesite Bajo un poco mi preparación Listo Voy a colocar esto aparte y previamente yo tengo una lata, sí, o bandeja con papel parafinado De esta manera no se me va a pegar el suspiro cuando yo lo esté horneando Y trabajo Como yo me sienta más cómoda los puedo hacer así, los puedo simplemente Muevo un poquitico la mano y son más redonditos Pero si todavía no le tengo práctica a la manga, pues me puede servir esa formita también Recuerden que pueden ver este y muchos más videos en el canal de YouTube de HogarTV Channel Pueden visitar la página web de Paulitas en paulitas.com Puede conseguirnos en redes sociales como arroba cursos paulitas Y nos pueden conseguir también con el número de 313-347-3295 Bueno, esta preparación normalmente me da como para unos 18-24 Depende del tamaño que los esté haciendo Y la decoración es totalmente al gusto Realmente yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar unas grajetas de colores Algunas me pueden servir Depende de la ocasión Por lo menos estos son de corazones Por lo menos si yo las quiero hacer para el Día del Amor y la Amistad Me sirvo, se las quiero dar a alguien en especial ¿Por qué no? Pues utilizar simplemente unas de colores O las dejo solas Pues tampoco es que sea netamente necesario colocarle una decoración Por utilizar chispas de chocolate Bueno Los suspiros Por ser digamos que tan delicados Tan suaves Tan fáciles Se van a hornear a una temperatura De máximo 100 grados Fahrenheit Perdón 100 grados Celsius Como 200 Fahrenheit Más o menos Entre unos 40 y 50 minutos La idea es que me haga una capa ¿Sí? Si yo lo horneo a una temperatura superior Lo que hace es que se cuartean Realmente se caen No se ven bien De esta manera Por dentro van a quedar Un poco aguaditos Más Chiclosos Pero la idea es que sean como lo más suave Lo más salenoso La idea es que se deshagan Hasta cierto punto ¿Sí? Entonces yo estos Yo los tengo previos horneados Incluso hay variables Con chocolates Hay variables con chocolate Lo único que voy a hacer Es que voy a cambiar De la mitad del azúcar que utilicé En vez de los 160 gramos Voy a utilizar 80 de azúcar 40 de azúcar pulverizada Y 20 gramos de cacao Es la misma preparación Va a ser de la misma manera Y voy a tener Esta otra variable ¿Sí? Solamente van a ser en chocolate Me van a salir un poco menos Pues no va a ser Como tan suave la masa Siempre me salen un poquitico menos En cuanto a los suspiros Y también tengo otro tipo De decoración ¿Sí? Que voy a utilizar con arequipe O dulce de leche Como prefieran Claro que va a ser Mucho más dulce Pero también es otra manera De presentar Entonces lo que es Es que agarramos Vean que Sale perfectamente De mi De mi bandeja Y decoro en todo el centro La idea es que yo con ellos O por lo menos Los que no tienen decoración Se ven como más bonitos Y los uno Que me quedan como Si fuera una gallética Pues es otra manera De presentarlos Por hacer algo Un poco diferente Vean Entonces pues Esta es nuestra preparación Realmente es algo Muy sencillo Muy fácil Es algo Chévere De hacer Realmente pues a mí Me trae muchos recuerdos Es muy Muy bonito Digamos que es algo Muy personal Recuerden que este Y muchos más programas Lo pueden ver En el canal de YouTube De Hogar TV Channel Nos pueden contactar A Paulitas Con el 313 347 3295 En redes sociales Como Arroba Cursos Paulitas También pueden Buscar Nuestra Página web www.paulitas.com Pues esta fue Fue un placer Compartir con ustedes Y pues nos vemos En la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!